Ya está el 5 de julio, están abiertas las inscripciones para participar en la maratón por el Día Olímpico que organiza el Instituto Peruano del Deporte. Con el objetivo de motivar a la población en la práctica deportiva, el Instituto Peruano del Deporte está organizando una maratón por el Día Olímpico. La carrera tendrá como punto de partida el Parque Olímpico, conocido como el Pentagonito, en donde los participantes recorrerán aproximadamente 10 kilómetros. Esta carrera se celebra a nivel del mundo, 204 países la celebran para conmemorar no solamente el movimiento olímpico sino la importancia del deporte y su práctica a nivel de la humanidad. Además este año coincide por ser el 150 aniversario del nacimiento del fundador del movimiento olímpico Pierre de Coubertin. La competencia tiene tres categorías, la primera dirigida a menores de 35 años, la segunda es la categoría de Masters y la tercera es una mini maratón para niños de 4 a 12 años. Bueno yo les diría que al elegir su deporte, si es que les gusta que sigan, porque lo más importante es que te guste lo que haces y si tienes talento puedes seguir y así lograr grandes cosas. Yo comencé, yo no era muy buena haciendo karate, yo hago karate, pero me gustaba, entonces como que seguí, seguí, seguí y mejoré y ahora estoy donde estoy y me va bien. Como se recuerda el 23 de junio de cada año, se celebra el Día Olímpico a nivel mundial. Para mayor información, las personas pueden inscribirse al correo que aparece en pantalla, la inscripción es gratuita. Por favor, 8 y media de la mañana del día 14 de julio en San Borja, en el Parque Olímpico al costado del Petagonito, ahí es la partida, ahí es la llegada, se da vueltas al circuito, vayan a ver, vayan a alentar, lleven a la familia y si se animan, pongan hacia atrás, caminen, recorran. La maratón se realizará el próximo domingo 14 de julio y el punto de concentración será desde las 8 y 30 de la mañana en el Pentagonito.